Y bueno amigos, pues ya entrada, ya entrada en presumirles, en mostrarles un poquito más de mí, lo que tengo en la casita, les voy a mostrar, oh my goodness, vean estas uvas, tengo muchos racimos de uvas que ni siquiera me había venido a descubrir, solamente les pongo agua a las plantas, pero a veces no me detengo a admirarlas, a darle gracias a Dios porque ve los frutos que me da la tierra de aquí en la casa. Ve esas cositas, ve estas, ya me son unas cositas deliciosas, ya quiero que maduren porque yo de veras soy de las que en cuanto la fruta se va madurando, me la voy comiendo, pero vamos a ver aquí, aquí tengo unas manzanas que se llaman golden delicious, son bien dulces y son las que tienen más fibra que ningún tipo de manzana, bueno digo yo, de acuerdo a lo que he aprendido con las manzanas, porque en la casa si tengo árboles de manzanas y también tengo peras. Vean nada más estas, mira acá hay una grandota, vamos a verla, vamos a verla, no, es que antes de enseñarles las manzanas me las como primero, las limpio en el vestido y luego me las como, ay que bonitas, golden delicious apples, estas manzanas son muy muy deliciosas y altas en fibra. Vámonos a ver las otras manzanas, acá tengo otro tipo de manzanas que se llaman gala, espero que se hayan escuchado de estas manzanas, o aquí también, mira, aquí las tengo, como de que no, sí, sí. Ay, qué bonitos racimos de manzanitas mías, esas son galas y yo soy bien colosa y busco, como dijera mi mamá en paz, descanse. A mí siempre me ha gustado muchísimo ser, como dijeran ella, busqueando, esa es la palabra que ella utilizaba, no sé si su mamá en México también utilizaba esa palabra, pero la mía sí, me decía, eres bien busca, te gusta mucho comer, colosinas y de todo, a mí siempre me ha gustado y hasta la fecha. Miren nada más muchachos, vean qué belleza tengo.